Rosemary Tapia Continuamos con la serie de los personajes inolvidables Esta vez le corresponde a mujeres en fútbol Pero los voy a sorprender Para mi los personajes inolvidables no son las tres mujeres Son dos hombres Mauricio, el esposo de Rebeca Recuerden en la novela que Mauricio tiene una aventura Y esa aventura orilla a Rebeca una impresión Ella encuentra un escape, una fuga en la visita a los casinos Porque pasa meses sin sentir nada, ni amor, ni odio, ni deseo De comer, de asearse y mucho menos de salir a divertirse El juego la hace renacer Vivir con intensidad Le dio un nuevo aliciente a su vida Y ahora dice ella que es casi feliz Pero cae en la adicción Y aquí es donde viene el personaje inolvidable de Mauricio Ella hipoteca su apartamento Se llena de deudas Incluso le es infiel Mauricio le perdona todo Y le ayuda a recuperarse Ese es el personaje en primera instancia Inolvidable para mi de mujeres en fuga El otro personaje es Alberto el esposo de Sorel Una familia muy adinerada Que puso el grito al cielo cuando él lleva a Sorel Una mujer bellísima negra La negra más bella La mamá de Alberto gritó Se puso como una demente al ver a la novia de su hijo El único que se controló y la recibió con cariño fue Raúl El padre de Alberto Alberto sabe que su esposa es compradora compulsiva Le corta las tarjetas Pero ella sigue comprando y comprando todas las marcas Siente que su vida está vacía y la llena de cosas Descuida su salud Y descubre que tiene un cáncer Alberto la cuida La lleva a un centro de rehabilitación Y eso lo hace ser un personaje inolvidable Mauricio y Alberto ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden el reto Soy lectora ¿Y tú?